De la noche a la mañana Poco a poco a poquito tú debes saber que viene la bendición Hay que sembrar primero, sabe esperar Hay que sembrar primero, luego cosecha Hay que sembrar primero, sabe esperar Hay que sembrar primero, luego cosecha Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Primero siempre las envía Luego las riegas con paciencia Nunca te olvides de arrancar La mala hierba con paciencia Paciencia, paciencia 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 Aleluya De la noche a la mañana La mañana no puedes tener todo lo que tú quieras Es poco a poco a poquito tú debes saber que viene la bendición Hay que sembrar Hay que sembrar primero, sabe esperar Hay que sembrar primero, luego cosecha Paciencia, 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 paciencia Pero siempre las envía, luego las riegas con paciencia Nunca te olvides de arrancar la mala hierba con paciencia Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Aleluya Nadie es el hombre serio Música 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 Música